Estamos asomando a una antigua casa abandonada, a una antigua mansión abandonada, data de muchísimos años. Espectacular mansión. Ahora vamos a regresar a su interior, a ver que se ve. Vamos a regresar a su interior. Este al parecer es el patio del fondo. Es un lugar espectacular. Esas baldosas antiguas. Está todo venido abajo, pero es un lugar alucinante. Observen ese aljive. Se nota que era muy grande, fue parte de piedra. Es espectacular. Es espectacular. Tiene agua aún en el aljive. Totalmente abandonada. Tiene los dibujos en sus paredes. Muestra la cantidad de años que tiene el lugar. Algo totalmente alucinante. Es un lugar al cual voy a venir a prospectar con los detectores, a ver que se encuentra. Ya está prácticamente todo derrumbado. Ya está prácticamente todo derrumbado. Y bueno. Vamos a explorar. Miren las mangas de piedra antiguas. Antiguos galpones. Miren las mangas de piedra antiguas. Miren las mangas de piedra antiguas. Miren las mangas de piedra antiguas. Encontramos algo icónico del lugar. Y bueno. Si les gusta el video denle like. Suscríbanse. Y bueno. Cuando esté detectando aquí ya también les voy a mandar un videito. Chaucito. Chaucito. Chaucito.